Hicieron un casting en línea ya por enero, seleccionaron. En realidad son 17. Hoy vienen solamente 13. ¿Eh? Bien poco. 13, nada más. Simplemente, son ganadores del TECCO World Festival que se desarrolló en el SODRE, que tuvimos allí también. Y bueno, en definitiva, el aplauso grande para... ¡Felicidades! Ahí lo tienen. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!